¡Nos fallaste! ¿Nos fallaste? ¿Qué eres? Somos lo que pudiste haber sido. Quizá tenga su cuerpo, pero tú no eres mi madre. ¡Nos fallaste! ¡El ahora! ¡Somos un ser completo, conectado, inmortal! Tuviste una oportunidad y la despilfarraste. Viva o muerta, tú nos perteneces. ¡Ya tomaste una decisión! ¡No! ¡Ahora muere con ella! ¡No! ¡No, por favor, no! ¡No! ¡No, por favor, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Ah, Kevin! ¿Por qué ella? No puedo. Yo lo siento, amigo. Dale. Lo siento. Dale, lo sé. Y lo lamento mucho. También era mi amigo. Sí. Pero ahora tenemos que irnos. Jack. Luces, por favor. Busquemos la manera de salir. El edificio va a colapsar. Estamos en problemas. Lo sé. Sigue buscando cómo salir. Mierda. Mal camino. Ayúdenme a levantar esto. Muy bien. Creo que lo tenemos. Mierda. Mierda. Controla, Quidete. Estamos en riesgo. Ayuda, ayuda, ayuda. No. No. No puedo respirar. Ayuda. Ayuda. Listo, listo. Detengo. Detengo. No, nada de conversar. Debemos ir a arroparse con Marcus. Está luchando en el frente. Debo ayudar a uno. Quiero regresar al muro. Gracias por la ayuda. Oye, ¿dónde está James? ¿Qué? No. No, 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 no. No, no, no. James. Esto no es posible, James. Lo lamento mucho. No hemos terminado. ¿Alguien pidió... aventón? James, los necesito a todos en el muro. Nuestras balizas cayeron y el enjambre está presionando. Berth, Delta está en camino. Maneja. Oye, imbécil. Está herido, pero sigue vivo. Seguiremos disparando hasta acabar. ¡En las amígdalas! Berth, no se detiene. Dispara el martillo. Cono, sin balizas. No puedo. Sin coordenadas de apuntado, los mataría a ustedes y a media ciudad. ¿Eh? ¿Qué? Jack. No, 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 no. Jack, ¿qué haces? Berth, ¿qué pasa? Jack. Está transmitiendo coordenadas de balizas. Y está anulando mis controles de disparo. Oh, eres un maldito genio. ¡Eres un maldito genio! 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 Ella volverá. Lo sé. No si la encontramos primero. ¡Nos fallaste! ¿Nos fallaste? ¿Qué eres? Somos lo que pudiste haber sido. Quizá tenga su cuerpo, pero tú no eres mi madre. ¡Hel, ahora! Somos un ser completo, conectado, inmortal. Tuviste una oportunidad y la despilfarraste. Viva o muerta, tú nos perteneces. Ya tomaste tu decisión. ¡No! Ahora muere con ella. ¡No! 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 ¿Qué? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 No puedo, no pude, no puedo. Lo siento, lo siento, amigo. Lo siento. J.D., J.D., lo sé. Lo sé y lo lamento mucho. También era mi amigo. Pero ahora tenemos que irnos. Jack, luces por favor. Busquemos la manera de salir. Estamos en problemas. Lo sé, sigue buscando una salida. Mierda, mal camino. Ayúdenme a levantar esto. Muy bien, creo que lo tenemos. ¡Mierda, mierda! Controla aquí, Delta. Estamos en riesgo. ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡No! ¡No puedo respirar! ¡Ayuda, ayuda! ¡Listo, listo! ¡Deltengo! 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 No, nada de conversar. Deben reagruparse con Marcus. Está luchando en el frente. Debo ayudar a unos tiros a regresar al muro. Gracias por ayudarme. ¡Oigan! ¿Dónde está Del? ¡Oigan! 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 ¡Está bien! ¿Dónde estállos? ¡Yo! ¡Oí que necesitan un aventón! ¡Oye, Del! ¡Mira a quién! ¡Salva a quién! ¡Otra vez! ¡Oh, maldita sea! ¡Gears, necesito que todos vuelvan al muro! ¡Nos quedamos sin balizas y el enjambre está presionando! De acuerdo. ¡Nos vamos! ¡Ya lo oyeron! ¡Paso redoblado! ¡Qué diablos es eso! ¡Ah, eso! ¡Es un viejo amigo! ¡Va a caer! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, debe ser un chiste! ¡A las lenguas! ¡Carmen, ¿cuándo podremos usar esta arma de rieles? ¡En cuanto recargue! ¡Aquí, tu madre! ¡Imbécil! ¡Ah! 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 ¡Listo! ¡Arma de rieles encargada! ¡De nuevo! ¡Mierda! ¡No, no! ¡Ahora no! ¡A la garganta! ¡A las amítalas! ¡Fuego, ya! ¡Oye, imbécil! ¡Está venido que nos sigue vivo! ¡Pues hay que disparar hasta terminar con esto! ¡En las amígdalas! ¡Berf! ¡No se detiene! ¡Dispara el martillo! ¡Cono, sí! ¡Balizas! ¡No puedo! ¡Sin coordenadas de apuntado los mataría a ustedes y a media ciudad! ¡¿Eh? ¿Qué? ¡Jack! ¡No, no, 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 no! ¡Jack! ¡Qué haces! ¡Berf! ¿Qué pasa? ¡Jack! ¡Está transmitiendo coordenadas de balizas! ¡Y está anulando mis controles de disparo! ¡Oh! ¡Eres un maldito genio! ¡Eres un maldito genio! ¡Ah! ¡Eres un maldito genio! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! Música 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 Música